Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos un partido contra el Nice que es el único equipo que está sancionado por incidentes en la grada. Igualmente vemos que está en el puesto 11, así que digamos no viene tan mal. Tiene 0 de diferencia de goles porque está igualado en goles convertidos que en goles que se comieron. Están 8 a 8 y lo que vamos a probar hoy es tener a todos los jugadores con un rol de ataque. Esto es la beta, está para probar cosas y para crear contenido que sobresalga un poco la regla de lo que es el Football Manager. Así que vamos a poner a todos los jugadores en un rol de ataque menos a los defensores porque me parece que el único que puede tener un rol de ataque es el libero. Y como no juego con 5 defensores, defensa sería lo que... a ver, vamos a poner en tapón a los dos que sería lo más atacante que se podría convertir dentro de estos roles. Después tenemos carrileros de ataque, dos organizadores adelantados de ataque, Shaqiri que va a estar de extremo de ataque, Hanusak va a estar de interior inverso de ataque. Y mis delanteros también, delanteros avanzados en un rol de ataque. ¿Podremos ganar? ¿Me comeré una goleada? Vamos a verlo pero antes te recuerdo que si no estás suscrito al canal te podés suscribir de manera gratuita y también podés apoyar este video con un like. ¡Vamos al partido! Para los que vieron el último directo, saben que los últimos dos partidos los perdimos jugando con distintas formaciones. Así que hoy volvemos a este 4-4-2 o 4-2-2-2. Vamos a decirle a los jugadores que es hora de ponerle fin a esta mala racha. Aunque veremos si dejamos muchos huecos en defensa. Y a este 4-4-2 le obligamos a todo la pierna mala. También vamos a presionar a estos para que no me generen complicaciones. Y a los delanteros también los marcaremos de cerca. Vamos a ir directamente al partido sin dar declaraciones a la prensa. Porque no me estoy llevando muy bien con ellos. Acá vemos el 4-4-2 que tiene el Nice. Que están con todas las caras. Así que me parece que deben ser jugadores nuevos o que cambiaron las camisetas. Nuestro equipo es este que vimos recién. Todos en un rol de ataque menos Diomandé y Da Silva que son los defensores. Se preguntarán por qué no juega Guatén. Y es porque llegó a la quinta amarilla. Así que estará fuera. Nos ubicamos en la sexta posición. Bastante mal porque perdimos los últimos dos partidos. Y ya se viene este partido. Arrancamos. Nosotros vamos de blanco. Ellos también están con llores y medias blancas. Pero la camiseta titular es roja y negra. Metemos la primer falta como corresponde. Veremos en qué termina esta jugada. Rápida y muy buena respuesta de Anthony López. El arquero que defiende nuestra camiseta. La jugada sigue. Porque se viene a tal. Por la derecha. Vemos que el carrilero no está muy bien ubicado en su posición. Centro. Muy bien Anthony López. Que está siendo portero cierre atacante. Saca rápido. Miren que está en jugadas extendidas. No es que estoy en partido completo. Así que se ve que esta jugada es importante. Se viene Steng. Y muy buena respuesta de mi arquero. Cierre con un rol de ataque. Hay córner. Se viene Steng para sacarlo desde la banda derecha. Sería para ellos. Para mí en la izquierda. Kluivert. Muy buena respuesta de Toque Camby. Que está ayudando en defensa. Kluivert toca atrás para Steng. Bien Shaqiri. A ver si podemos meter la contra. Ahora que estamos todos yendo al ataque. Que no muestran esa jugada. Va a sacar Benítez. El arquero del equipo local. Se toma su tiempo y la revienta para Kluivert. El hijo de Patrick Kluivert. Ex Roma. Está ahora jugando acá en Francia. Dando sus primeros pasos como futbolista profesional. López. Muy buena respuesta de mi arquero. Que por arriba ya vemos que se las arregla. Dante. El pelo rulo. La despeja para su arquero. Otra vez Benítez. Está haciendo un arco a arco esto. Otra vez larga la pelota. Mis defensas tapones. Dejan un hueco impresionante. Y me logra la posibilidad de pasar al ataque su delantero. Saca López. Larga pelota para Shaqiri. Que mide. Es petiso pero gana. Shaqiri buena pelota para Januzak. Que me encanta. Este jugador de la Real Sociedad. Está haciendo el mejor. Dembele. Paquetá. Pégale al arco. Emerson. Uy Benítez. Muy buena respuesta del arquero. Ante mi carrilero izquierdo de ataque. La mentalidad por si se lo preguntan. Sigue siendo una mentalidad positiva. Acá jugamos con pases cortos. Un ritmo de juego estándar. En transiciones hacemos contrapresión. Y obviamente salimos a la contra. Aprovechando el rol de nuestros jugadores. Y sin posesión. Línea defensiva estándar. Una línea de presión estándar. Pero si con una presión más insistente. Sigue el juego. De Lord. Muy buena pelota. Bien da Silva. Están funcionando bastante bien. Ahora dije esto. Se quemó. Seguramente viene el gol. Steng. Pase atrás para Tal. Muy bien Shaqiri. Muy buena la contrapresión que estamos metiendo. Larga pelota para el goleador. Se viene Dembele que está en el área. Uy. Qué mal que definiste. Dembele con la zurda. No sé por qué no te metiste para el medio. Seguimos cero a cero. Va a sacarme arquero. Anthony López busca a Toco y Cambi. Un metro ochenta y cinco para Toco. Gana pero se rearma en el juego. El Nice. Se viene Benítez. Benítez con la pelota. Buscando la espalda de mis defensores. Que están un poquito más adelantados. Pero el arquero la verdad que complementa bastante bien el rol de nuestros defensores. Se viene Dembele ahora que le intenta picar el muy atrevido. Pero Benítez está muy bien parado. Que saca en largo otra vez sin dar respiro. Abusa del pelotazo el arquero rival. Hanusag. Buena pelota para Toco y Cambi. Vamos Toco y Cambi. Estás en el área. Pase atrás para War. Shaqiri. Se viene el suizo. Gol de Toco y Cambi. Que es una maravilla. Gol del León. Nos ponemos por delante en el marcador a los cuarenta minutos. Muy buena respuesta de mi equipo. Saliendo de contra a lo que manda al fútbol. Muy buen pase de Shaqiri. Que en el área mete un gran centro. La pelota la pierde Steng. Va o no sé quién era ese jugador. Todivo era el jugador. Y Toco y Cambi logra vencerlo. Uno a cero. Con estos jugadores que están todos en un rol de ataque. Se viene Kluivert ahora. Juega la pelota para Steng. Steng toca atrás bien Shaqiri. Y salimos con Aguar. Aguar larga pelota para Dembélé. Dembélé que está mano a mano. Que buena respuesta de Benítez. Esperaba un poquito más sinceramente de Dembélé. Y se viene el centro. Como vieron en el video anterior. El segundo palo. Hanusak da Silva. No puede concretar el cabezazo. Se viene Justin Kluivert. El hijo de Patrick. Que la pelota no la vamos a ver esta jugada. El primer tiempo culmina. Le voy a decir a los jugadores que estoy encantado con la actuación. Salen motivados para dar inicio al segundo tiempo. Partido clave después de dos derrotas en liga. Si bien ganamos en el último partido al Leicester por la Europa League. Este partido hay que ganar para no perderle pisada al PSG. Y nos meten el primer gol al minuto. ¿Cómo me van a meter un gol sacando del medio? Gol de el Nice. Mala suerte. Sacamos nosotros encima. Un desastre. Acá vemos que nadie lo marcó a Atal. El pase fue para Delort. Mi defensa estaba en cualquiera. No sé si es porque están todos en un rol de ataque. O porque recién arranca el segundo tiempo. Uno a uno. Vamos que queda tiempo para ganar este partido. Cuando Jaquiri avanza con la pelota. Intenta filtrar un pase para Toko y Kambi. No está muy preciso Jaquiri. Jaquiri la verdad que no me está gustando mucho. Dante se viene con Delort. Delort otra vez para Dante. La tocan los defensores del conjunto local. Avanza Todivo como rompe todas las líneas con su avance. Centro. Muy bien Dio Mandela. Despeja. A ver si viene la contra ahora. Si viene Janusak. Contra para Toko y Kambi. Con la pelota Toko y Kambi. No. No lo cante. No lo grite. No se abrace. Porque esa pelota pegó en el palo y se fue. Lo que se acaba de agarrar Toko y Kambi. Que le llovieron todos los elogios. Ahora mirá. Estaba en offside este. Así que vos tampoco lo cantes. Lo grites y tampoco te abraces. Porque el partido sigue uno a uno. Va a sacar López. Muy buena pelota para Toko y Kambi. Que gana todas de arriba. Me está gustando. Jaquiri. Jaquiri va con el centro para Emerson. Penal. Penalazo. Esto lo vimos de acá desde el palco. Donde estamos observando el partido. No voy a poner la cámara del portero. Porque suele ser bastante mufa. Revisión del penal. Cobralo porque hasta lo vi yo. Penal señalado. No sé quién va a patear. Me parece que Dembélé. Va a patear el goleador. Me parece sí. Dembélé. Dembélé. Gol. 2 a 1. Muy buen penal. Bien pateado. Penal bien pateado el gol. Muy esquinado. La cruzó. Mi delantero. Y ahora estamos ganando 2 a 1. Ahí vemos el penal. Excelente. Inatajable para el pobre arquero. Benítez. Mira cómo festeja haciendo la gallinita a los Carlitos Tevez. Esto es importante que vean. Voy a meter 4 cambios. Y voy a sacar a los extremos. Y también a los carrileros. Porque claramente con un rol de ataque. Todos bajan. Todos suben. Y se cansan un montón. Así que si están evaluando en poner estos roles de ataque. Les sugiero que tengan en cuenta esto. Porque por ejemplo este tiene 14 de resistencia. Que es bastante. Y está casi muerto. Lo mismo que Hanusak. Bueno este tiene 12. No es tanta la resistencia que tiene. Dubois tiene 11. Tampoco es tanta. Y Shakiri. ¿Cuánto tiene? 12. Bueno. Pero podemos usar a Emerson. Para evaluar la condición física. Y bueno. Si se cansan. Se cansan bastante. Toco de Cambi. Que no pasa el ataque. Benitez va a rearmar la oportunidad del equipo local. Buena pelota para The Lord. Enrique toca para Toco de Cambi. Enrique. Guzmán por izquierda. A ver si puede deshacerse de su marcador. Y ahí está. Asistencia de Nahuelito. Buen pase para Kadewere. Que solo la tuvo que empujar los dos nuevos ingresantes. Nahuel Guzmán dio la asistencia. Kadewere mete el tercero. Le estamos ganando a este equipo. Con todos los jugadores en ataque. Bueno. Menos los defensores. Que claramente. Si no juegan de libro. No pueden ser atacantes. Kadewere. Si viene Kadewere. Buen pase para Guzmán. Que no llega. Rosario ahora. Rosario. Buena pelota para Justin Kluivert. Mano a mano. Tatán. Tatán. Otra vez Anthony López. Mi arquero. Que está dando cátedras. De cómo defender los mano a mano. Acá vemos que ellos tienen un jugador marcando a mi arquero. Esto es para incomodarlo. En vez de usar a Todivo para cabecear. Lo usan para marcar a mi arquero. Seguramente caiga en esta zona. Donde tampoco tengo defensores. Dicho y hecho. Pero mi arquero. No le interesan las marcas. Hoy está jugando un partidazo. Uy. Tienen un casi. Corner corto. Se viene. Wiri. Centro. Se le fue a Gowiri. Otro corner más. Me están bombardeando a corners. Se viene Stenco en el centro. Muy bien Paqueta que gana de cabeza. Y atención que se viene la contra. Y se viene la contra. Falta de Gowiri. Que corta. Falta táctica. Malo gusto. Toca con Paqueta. Atrás parada Silva. Nos rearmamos con Dioman de Enrique. Guzmán. Vamos Abuelito. Buena pelota para Toko Ekanbi. Que no para de correr. Toca atrás para Guzmán. A ver si tira al centro. Uy. Rebote Dembélé. Ahí está. Gol de goleador. Dembélé. Súper crack. Está bien. La tuvo que empujar. Y estoy tirándole flores a mi delantero. Pero bueno. Entiéndanme que tengo que tenerlo motivado. Excelente pase de Guzmán. Que si hubiese acertado Kadewere el cabezazo al arco. Hubiese sido su segunda asistencia. No obstante fue casi asistencia. Así que vamos a felicitar a Guzmán cuando termine el partido. 4 a 1. Y ir al ataque nos está dando sus frutos. Fíjense que tenemos 17 disparos y 13 a puerta. Bastante bien para ser un equipo que solo va al ataque. Y también otra de las cosas importantes. Creo que con tantos jugadores en un rol de ataque. No estoy jugando al pelotazo. Sino que estoy jugando a llevar la pelota hacia el área. Lateral. Una de las últimas del partido. Se la regalamos al arquero que se comió 4 goles. Para que toque un poquito la pelota. Porque todas las que pateamos van adentro. Somos muy generosos. Se viene Delors. Que van a buscar el descuento para que no parezca una goleada de este partido. Ah, y ahora te quiero ver. Te quiero ver. Porque te agarramos de contra. Den vele. Abrí para Guzmán. Uy, se viene Kakeret. Que también ingresó hace poco. Kakeret. La sacó con las piernas. El arquero va a terminar el partido después de este tiro libre. Kakeret le queda tal. Pateó y la pelota rebota. Y por favor metámosle un gol más. Vamos Guzmán. Vamos Guzmán. Sin freno. Sin freno. Vaya para el fondo. Vaya al fondo. Tira el centro ahora. Guzmán. Paquetá. Y la agarró en la última pelota. Era el quinto partidazo. Le pasamos por arriba. Allendo a un fútbol totalmente ofensivo. Y ganamos. Le voy a decir que estoy muy contento con el resultado. Y con la forma que habéis jugado. Pero claramente que estoy contento con la forma. Porque lo dije yo. Vamos a dejar hasta acá este video. Si les gustó. Pueden dejar su like. Se pueden suscribir de manera gratuita. Que me ayudan un montón a seguir creciendo como canal de YouTube. Nosotros nos vemos en la próxima. Un abrazo de gol. Y si es de pelota parada mejor. Chao.